En la carrera de Ingeniería Topográfica hay mucha diversidad de equipos, son cinco niveles de prácticas de campo donde los estudiantes inician con equipo básico, inician con prácticas sencillas, teniendo sus primeros contactos con lo que es la medición, con la destreza de los equipos y después van subiendo de nivel de dificultad, tiempos de práctica, equipos que utilizan, ¿verdad? Y conforme la tecnología va avanzando, han entrado cada vez equipos más sofisticados, de mayor costo, que los estudiantes deben ir teniendo la destreza de manipularlos de forma correcta. Fuera de las aulas, cuando los estudiantes ya están en un nivel superior, más avanzados, hemos estado haciendo colaboraciones con otras áreas de la misma universidad. Ejemplo es el laboratorio de materiales de la NAME, en el que hemos colaborado en el 2015 con el levantamiento de un pilón de un puente. En este año estamos colaborando con el INCOFER, estamos ayudando a levantar la línea del tren, los retiros, los derechos de la línea del tren entre la estación del Atlántico y la estación del Pacífico. Ha sido muy importante, los estudiantes se sienten muy identificados, ¿verdad? Con la colaboración en el país, en un área importante como es el tranvío. El nombre es GNSS, que es un sistema global de navegación por satélite. Se encarga de recibir información de dos satélites, del GLONASS y del GPS. De esta manera se procesa la información para obtener las coordenadas, ya sea planas o geodésicas, del punto en el que se encuentra. Acá tenemos lo que es el tránsito, que es un equipo analógico. Este se usa en las primeras prácticas para demostrar más o menos cómo se utilizaban los primeros equipos de la ingeniería. Acá tenemos lo que es la estación total. Hace básicamente la misma función, nada más que esta la tenemos en forma digital. Esta es lo que actualmente se utiliza. En esta podemos trabajar con la computadora y todo este tipo de información un poco más rápido y mucho más amplio. Con este equipo lo que principalmente hacemos es la medición de poligonales, que se usa mucho en la parte de catastro. También podemos hacer replanteos, que es la ubicación de lo que se ha diseñado y lo colocamos en el terreno. Este es el nivel de precisión. Con él se obtienen diferencias de elevación de diferentes puntos con precisiones milimétricas. En campo podemos colocar bancos de nivel con una elevación específica o podemos también tener las diferencias de elevaciones para movimientos de tierra, cortes o rellenos. Es muy común en los primeros años con él. Los errores son de un metro y como les digo la precisión es de milímetros. Es algo ahí chistoso que pasa, pero es muy común. Ya después con la práctica y todo ya se llega a tener precisión milimétrica.